La tierra se calienta y el Mediterráneo está siendo muy sensible a los cambios que básicamente se manifiestan en forma de más calor a cada año que pasa. Tanto es así que la temperatura media en Málaga podría aumentar hasta 4 grados al final del siglo con todo lo que ello supondría, no sólo para la vida en esta parte del planeta, sino también para su principal actividad económica como es el turismo. Según informa Diario Sur, esta es una de las principales conclusiones que deja el estudio de proyecciones climáticas elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología, EMET, y que fue presentado este jueves por el director del Centro Meteorológico de la Capital, José María Sánchez Laulé, en unas jornadas sobre cambio climático y gestión local organizadas por el Aula del Mar. El experto puso de relieve que esto es lo que podría ocurrir en el peor de los escenarios posibles, esto es si se mantienen en aumento las emisiones de CO2 al mismo ritmo que hasta ahora, lo que el año pasado supuso que se alcanzará el récord de 400 partes por millón en la atmósfera. Si se mantiene ese ritmo de crecimiento podemos llegar a tener 4 grados más en Málaga a final de siglo, comentó, aunque aclaró que a finales de los años 60 y 70 las temperaturas fueron más bajas de lo normal, por lo que no todo el aumento actual es achacable al cambio climático. Gracias. 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 Gracias.